Oración al Ángel de la Guarda Bendita la luz del día y el Señor que nos la envía Bendito el niño Jesús, bendita Santa María Con Dios me acuesto, con Dios me levanto Con la Virgen María y el Espíritu Santo Cuatro esquinitas tiene mi cama Cuatro angelitos guardan mi alma Todos le llevan al niño, yo también le llevaré Una jarra de manteca y un tazón de dulce miel Todos le llevan al niño, yo también le llevaré Las cosas que a mí me gusta para que gocen Manuel Me ha contado Jesúsito, viene para que yo lo sea Un angelito en el cielo y su amigo aquí en la tierra Yo le he dicho a Jesúsito que yo seré aquí en la tierra Su amiguito para siempre y que en el cielo le vea Jesúsito de mi vida, eres niño como yo Mira cuánto te quiero, que te doy mi corazón Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no Esta oración se la dedico a mi bisabuela Mariana Que me la enseñó cuando era niña Es una alegría haberla compartido con vosotros Gracias por escuchar este vídeo Si te ha resultado interesante este tema o cualquier otro Coméntamelo y seguiré trabajando en ayudarte en tu camino espiritual Saludos cordiales